Te voy a pedir que la persona que tienes atrás en la otra mesa que está a un lado, que no conoces, levántate y preséntate. Dale la mano y dile tu nombre. Vamos, levántate y preséntate. Dile cómo te llamas. Ya, 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 hasta de besos y demás. No, nada más era la mano, era la mano. Listo, tomen asiento. Ahora, escúchenme bien. Vas a saludar nuevamente a esa persona. Con la diferencia que después que los saludes, esa persona que no conocías y acabas de saludar, te va a dar dos mil dólares en efectivo. En este momento trae dos mil dólares en billetes en efectivo. Y después del saludo te los va a dar. Vuelve a saludar a esa persona otra vez. Salúdalos. Muy bien, muy bien. ¿Qué hubo distinto? ¿Qué hubo algo diferente? Con el primer y segundo saludo. Tu lenguaje corporal. Hubo algo interno que hubo una reacción exterior, ¿cierto? Este es el lenguaje corporal que utilizamos comúnmente. En una comunicación promedio existen entre 70 y 110 palabras por minuto. Dentro de ese minuto podemos pensar cerca de 800 palabras. El lenguaje corporal es la expresión de esta inmensa masa de pensamientos, sentimientos, sensaciones y emociones. Entonces, te voy a enseñar algunos tips de cómo utilizar el lenguaje corporal a tu favor. Cómo persuadir, cómo seducir, cómo conquistar a los demás. Y cuando hablo persuadir o seducir, conquistar, no solamente en la parte de pareja, sino cómo seducir con tu idea, cómo persuadir con tu negocio. Vamos a ver algunos tips. El lenguaje corporal, que todos utilizamos de diferentes maneras, todo movimiento tiene un porqué. No es al azar. Te ha pasado que estás hablando de frente con una persona y tú ya te tienes que retirar, ya te tienes que marchar. El cerebro dice a las piernas, ¡vámonos! En las piernas empieza a correr la sangre mucho más rápido. Pero hay algo que dice, ¡no! Sería descortés cortar la comunicación en este momento. ¿Qué sucede entonces? Te da una pequeña comezón detrás de la pierna. Significa que la persona desea irse, ya quiere marcharse. O tal vez estás hablando con alguien y sientes que te ofende en la parte emocional. ¿Qué sucede entonces? Te da un micropicor. Pequeña comezón en la parte exterior del brazo. Para cubrir la parte de las emociones, el plexo solar. O te acercas con una persona que no conoces. El cerebro límbico dice, ¡protección! Tiene una separación amplia de los pies. Porque no sé si es un peligro para mí o no. Por eso requiero esta distancia. Pero yo platico contigo, tú platicas conmigo, llevamos cierto tiempo y nos tenemos confianza. El cerebro dice, ¡tú no eres un peligro para mí! Permito que esta separación de las piernas sea más corta. Tal vez te ha pasado que estás en el elevador. Vas sola o vas solo o nadie te ve. Estás recargado en el elevador con esta posición de los pies. Entonces, entra otra persona, invade tu espacio, tu zona vital. Automáticamente cambias esta posición. Si tú quieres aumentar rápido la empatía, la confianza con las demás personas, fíjate en esta separación. De una manera inmediata, redúcela. De esta forma le vas a mandar un mensaje a su cerebro y decirle, ¡tú no eres un peligro para mí! Te tengo confianza. Y el subconsciente lo va a captar. Y bien, vamos a darte cuatro claves irrefutables para aplicar el lenguaje corporal a tu favor. Clave número uno. El saludo. Cuando llegues con una persona, tienes que ser la primera o el primero en estirar la mano. De esta manera tu interlocutor va a buscar dónde está la palma de la mano. Va a bajar la mirada. Y vamos a crear en él el efecto de sumisión. Nos está otorgando el poder. No es prepotencia. Así es que es demasiado viable. Segundo punto. Busca que tu palma de la mano pegue con la palma de la mano de tu interlocutor. Estás invitándolo a tu espacio, a tu zona vital. Ya que las personas que no le caemos muy bien o ya tienen la intención de ocultarnos algo o de mentirnos, esconden la palma de la mano. Tú haz totalmente lo contrario. Que pegue tu palma de la mano. Tercer punto. El apretón de manos. Este apretón tiene que ser 10% más fuerte en comparación de cómo lo recibes. Ya que no vas a saludar igual a una niña de 4 años a un fisicoculturista de 25. El apretón debe ser ligeramente más fuerte para que transmita seguridad. Ya que si es muy blando, como el famoso saludo de pescado, vas a transmitir inseguridad. O si es muy fuerte, puedes llegar a lastimar a la otra persona y vas a dejar una muy mala imagen. O te ha pasado que te topas con el famoso tronagüesos, que llega y te aprieta y ¡ay, ay, ay, ay! ¡Demasiado fuerte! ¿Qué es lo que vas a hacer entonces? Con tu otra mano, en cualquier parte del brazo, le vas a dar un fuerte apretón. Si te aprieta demasiado, ¡andale! ¡Ahí está un apretón! Para compensar esta energía. Este apretón de manos, cuando es demasiado fuerte y tú vas a dar otro fuerte apretón al tronagüesos, tiene que ser de manera inmediata, o a más tardar tres segundos después de haber recibido el saludo. No vaya a suceder que te saluda y ¡ay, ay, ay, ay! ¡ay, mi mano! ¿Qué fue lo que me dijo Emiliano? Así que lo apretara y te regresas y le das un apretón. ¡No! Sería demasiado tarde. Aquí ya perdiste tu oportunidad. Tiene que ser inmediato. Siguiente punto. La posición de la palma de la mano. Cuando saludamos con la palma en forma lineal, estamos transmitiendo igualdad. Lo hacemos con amigos, compañeros de trabajo o familiares. Cuando saludamos con la palma hacia abajo, estamos transmitiendo poder, control y autoridad. Cuando saludamos con la palma hacia arriba, estamos transmitiendo sumisión. Y muchos me dicen, ¡ok! Entonces siempre voy a llegar a saludar de esta manera. Poder, control, autoridad. No siempre. Depende la situación. No vas a llegar con tu suegra y decirle, ¡Suegrita, ¿cómo está usted? Va a decir, mira, 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 ya quiere el poder y el control. Ahí conviene llegar y decir, ¡Suegrita, ¿cómo está usted? De esta manera le haces creer que ella tiene el poder, el control o la autoridad. Hay clientes, hay jefes, hay otras personas que les gusta sentir la autoridad. Hazle creer que ellos lo tienen. Pero tú ya lo estás haciendo porque lo haces de manera consciente. El saludo no es universal, pero es como el idioma inglés. Es, cada vez más personas lo están utilizando, cada vez más personas lo están hablando. Y es más común en nuestra sociedad que hagamos este tipo de saludo. Al saludar de mano, ahorras tres horas de interacción de cara a cara con otra persona en ganar confianza. Puedes pasar tres horas platicando cara a cara o llegar con el saludo, que es inmediato. Aumenta rápido la confianza. Segunda clave. Los ilustradores. Los ilustradores son estos movimientos de las manos. Son universales. Todos hacemos estos movimientos. Seguramente tú has estado sola o sola en tu casa. Nadie te está viendo. Hablas por teléfono y mueves las manos, ¿cierto? Síguete derecha y haces este movimiento. Te ayuda a reforzar la comunicación. O todos mis compañeros que han pasado aquí al escenario nos llegan y le dicen, Bienvenidos. Están en el mejor lugar para recibir una buena charla. ¡No! Siempre tienen este movimiento de los ilustradores. Y los ilustradores tienen diferentes clasificaciones. Primero, cuando la mano derecha se mueve igual que la mano izquierda, como si fuera un espejo la una con la otra, como si tuvieran hilos, significa ecuanimidad. Es decir, que hay sincronía entre lo que estoy pensando y estoy diciendo. Si yo te ofrezco un negocio donde lo analicé a detalle, si te ofrezco un producto, un servicio, un entrenamiento y lo analicé y confío en él porque lo analicé a detalle, entonces la mano izquierda y la mano derecha se mueven igual. Sincronía. Segunda clasificación. Cuando los ilustradores se despegan prácticamente del cuerpo, que van muy alejados, es mucha emoción. Se pega al cuerpo, baja la emoción. Por ejemplo, yo he tomado un café muy calientito, pero todavía no estaba listo. Sube la emoción y baja la emoción. Siguiente punto. Énfasis. El énfasis es cuando hacemos tres o más veces el mismo movimiento. Por ejemplo, vamos a tomar un receso y nos vemos en 15 minutos exactos. Quiero hacer énfasis, recalcar en un punto. Hacemos tres veces el mismo movimiento. Siguiente clasificación. Y mi favorita para la detección de mentiras. Proyección. Centrífuga. Hacia afuera. Centrípeta. Hacia adentro. Proyección. Pienso en los demás. Y asumo mi responsabilidad. Por ejemplo, observa mis manos y escucha mis palabras. Te ofrezco un negocio. Un negocio me emociona. Y en este negocio todos vamos a ganar. Y si hay un problema, yo me hago responsable. Te estoy diciendo la verdad. Pero ahora observa mis ilustradores. Te ofrezco un negocio. Un negocio donde todos vamos a ganar. Y si hay un problema, yo me hago responsable. Mentira. Al momento que te estoy diciendo donde todos vamos a ganar, estoy pensando en ganar solamente yo. Y al momento que te digo, si hay un problema, yo me hago responsable, le voy a dejar la responsabilidad a alguien más. Siguiente punto. Cuando hablamos con la parte derecha del cuerpo, es la parte lógica. Es algo que aprendimos. Cuando hablamos, gesticulamos con la parte izquierda del cuerpo, es la parte emocional, la parte creativa. Por ejemplo, cuando tú vas a presentar un proyecto y dices, las estadísticas dicen que subimos del 15 al 18% este último trimestre. Es algo aprendido. Hablamos con la parte lógica. O cuando decimos, con los enamorados en los centros comerciales que tienen las mariposas aquí en el estómago, todavía gesticulan más con esta parte izquierda. ¿Qué es lo que quieres tú transmitir? Es como tienes que hacer este movimiento. Porque yo estaba aquí atrás y me dijeron, si les dices que esto era un público espectacular, que te llevas una parte de ellos en tu corazón, va a aumentar la empatía. Lo aprendí. Llego y les digo, son un público increíble. Y me llevo una parte de su amistad en mi corazón. Tu subconsciente dice, no, hay algo no tan sincero como que no le creo. A diferencia que si hablo con la parte izquierda. Una parte de su amistad me la llevo en mi corazón. Muchas gracias. Y entonces tu subconsciente dice, ah, está hablando con la parte izquierda, entonces sí, hay emoción. Le estoy creyendo. Esa fue la segunda clave. Ilustradores. Tercero. El movimiento ocular y la mirada. Cuando estés con tu interlocutor, obsérvalo a los ojos. Ya que si desvías la mirada, te vas a ver como una persona muy insegura. Si tienes una mirada muy forzada, vas a llegar a intimidarlo. Tiene que ser una mirada relajada. Si una persona te llega a imponer, véelo en la parte central, entre los dos ojos. Das la apariencia que lo estás viendo y reduce esta intensidad que te impone la otra persona. En los negocios, el tamaño sí importa. Y quien esté más alto, más grande es quien gana en la negociación. Pero, ¿qué sucede con nosotros que somos más bajitos? O que nuestro interlocutor tiene una silla mucho más grande que la de nosotros. Vas a darle esta misma sensación. ¿Cómo? Con este movimiento ocular en triángulo, vas a entrar al consciente, al subconsciente y vas a dar la sensación de que eres más alto. Vas a ganar en la parte de la negociación. Ahora que estás en la parte de seducción, de que esta chica me gusta, este chico te gusta, entonces, obsérvalo a un ojo. Los labios y otro ojo. Unos 20 segundos. Otro ojo, 20 segundos. Los labios y otro ojo. De esta manera, vas a entrar a la parte emocional, a la parte lógica, creativa y a la parte de sentimientos y sensaciones. Es importante. Que veas hasta los labios. No vayas a que bajes la mirada y te vas a delatar de tus intenciones. Aquí no nos va a ayudar bastante. Tiene que ser solamente hasta los labios. Cuarto y última clave. Los toques físicos con las demás personas son anclajes positivos con los demás. Se hizo un experimento en una biblioteca, donde le pidieron a la bibliotecaria que tocara sutilmente a 20 alumnos cuando les diera el libro. Este toque debe de durar menos de un segundo y la persona no tuvo que haber sido percatada de que fue tocada. Entonces, la tocaron. Ella tenía que tocar a los alumnos. Tenía que ser amable con todos. Cortés. Pero jamás. Sobre ninguna circunstancia tendría que sonreír. Al final, cuando salían los alumnos, les preguntaban. La bibliotecaria. ¿Fue amable contigo? Y respondían que sí. ¿Fue cortés? Sí. ¿Te sonrió? 17 de los 20 alumnos dijeron, sí, me sonrió, cuando no lo hizo. Se hizo el experimento a la inversa. Le pidieron a 20 alumnos que tocaran sutilmente a la bibliotecaria. ¡Sutil! No iban a llegar y ¡bibliotecaria! ¡Pas! Un toque fuerte. ¡No! ¡Sutil! Entonces, llegaron 20 alumnos y la tocaron de una manera sutil. Al final del día, le preguntaron a la bibliotecaria. De todos los alumnos que vinieron hoy. De los cientos de alumnos, ¿de quién te acuerdas? Y dice, del chico de rojo, quien tenía la gorra hacia atrás, el de las bermudas, recordó. 20. De los 20 alumnos que le habían tocado de una manera sutil. Es una manera para que te recuerden. Se ha observado que los merceros que tocan sutilmente a sus clientes, reciben una propina mayor de que quien no lo hace. Al momento que tocan a una persona firmar un contrato, quien firma el contrato lo hace de una manera más emocional que una parte lógica. Estas son cuatro claves que puedes aplicar de inmediato. Primero, el saludo. Segundo, ilustradores. Tercero, movimiento ocular. Y cuarto, los toques. Nos dice Daniel Goleman, conocido como el padre de la inteligencia emocional. Los especialistas han llegado a la conclusión de que aquellos que pueden leer e interpretar el lenguaje corporal, disfrutan de un mayor éxito en la vida de que aquellas personas que carecen de estabilidad. Tú, en este momento, ya tienes parte de este conocimiento. Muchas gracias. 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 Gracias.